sean bienvenidos una vez más a turbofostón yo soy chat y una vez más tenemos esta serie de nexomon que está poniendo buena llegamos justamente cuando el campeón del fuego creo que le rompió su madre a todos los power rangers muchachos están todos tiraditos no te tienen no tienen miedo al nexolord nunca más sus guerreros de la justicia pero están muy chafitas todavía muchos creo que les falta un poquito más de experiencia vamos al campeón del fuego es que una vez que dejamos la ciudad nos dirigimos al norte donde se empezaron a escuchar explosiones creo que éstas eran las mismas con las que nos destruyeron a los pobres y ellos los rangers muchachos ahí se les ve todos madraditos sus golpecitos sus chichones este ve tiene un parchecito en la nalga el otro fue tiene destrozado el trasero muchachos acá con muchas vendas por todos lados qué pasó qué está pasando muchachos porque éste voy decidió llegar por acá y caramba grama así y siguiendo anda la osa vamos a empezando muchacho chingo apenas iba calentando apenas iban se haga tronando me los dedos para empezar mucho qué pasó qué pasó ahí pues vamos a darle a ver si a ver si le damos tenemos con queso no vamos a ver si acaso es que ya que me bajen tanto muchachos orale adiós al primero vamos a ver si muy locochón los siguientes andalas a nosotros tenemos al siguiente papi nosotros tenemos al siguiente al maestro ya ah cabrón ya estoy tan acostumbrado a golpear a todos este con un solo golpe digo matar a todos como tipo one punch men ahora se me hizo raro no haberlo matado mira tiene golpe como que eso es su es su team pero tranquilito no porque manches yo tengo los evolucionados que se ve sin problemas las últimas evoluciones a ver tranquilo vamos a golpearlo tratar de terminar con él ya nos enfrentamos a sus últimos nexomons ay es de fuego no me digas no me pega eso yo creo que si nos lo chingamos vamos a ver uy burbujito burbujito ya tenía que irse ya tenía que irse no te preocupes muchachos que tenemos al buen torrex por cierto muchachos les presentó a torrex muchachos este canal evolucionó en lo que veníamos para acá tiene un poder una presencia mira nada más anda la osa ay cabrón casi me desmadra ahorita regreso vamos a sacarle su propio vamos a darle un quemón con el nuevo para que digan ay güey ese huele tuve más pro que que yo wow y pues ya le echamos un una quemada de todo el buche rostro óralee vámonos que tranza te esperabas eso muchacho tienes que esforzarte un poquito más aliento mozolero eso está destruido chavo estás destruido y está a puntito de subir filios eh ahí 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 ahorita lo vemos torrex subió también claro que sí que pacho que pacho mi bonferner ah esto es curioso que ah tus nexomonas no están enteramente afectados por mi propia aura lo que sea ok entonces tenemos que enfrentarnos a ese huey forma de fire forma de fuego oh mi dios oh mi dios esperame tantito esa voz le cayó el mismísimo maestro ulzar ese canal ya ves que es el chido de aquí el huey que destruyó todo el que volvió a encerrar al omnicrón en su en su jaula en la que está ahorita como puede ser que estés aquí esos poderes en este mundo en el que tú y tu padre siempre fallaron para entender no puedes ganar en contra mía ni antes ni ahora como te atreves rata humana ay que esos hueyes son nexomones legendarios ¿verdad? ¿me vas a probar de nuevo? ajá a lo mejor te volviste un poquito más sabio con el tiempo cámara cae el lefona que se arme ay sí, ay sí, mejor me voy joder su madre, si le di un chingo de frío al carnal, eh wow, no puedo creer que eso haya funcionado jaja, no quería pelear, pero bueno, no, así uff, no, maestro, güey ¿sigues siendo un fantasma o qué tranza? y siempre lo seré lo has estado viendo en todo su camino, en todo su viaje, en su aventura estoy muy orgulloso de su progreso y ahora vamos a acabar esta conclusión detengan al nexolor en el desierto tal vez nunca invoque al omnicrón de vuelta a este mundo no estoy seguro si estamos listos para estar aquí, eh tienen que estarlo la fe en la humanidad está en sus manos el destino de la humanidad, ¿cuál fe? y recuerden, no están solos en esta batalla ajá, la baraja, muchachos creo que no tenemos opción ¿qué pasó, muchachos? ¿estás bien? ¿estás bien? pensé que habías muerto ¿qué pasó? ¿venciste a Fernir? pues es la verdad no es por presumir, muchachos pero sí, sí le dimos en la madre tómala levántense, muchachos, levántense vamos a apurarnos para alcanzar ese ferry en el desierto todos están esperando por ti estaremos atrás yo me encargaré de los guerreros estos no te preocupes ya, lárguense otra vez rayos, se puso muy intenso, muchachos vámonos de vuelta vámonos de vuelta vamos a atrapar a atraparlo vamos a a acachar ese ferry a chingar, ¿no era el de arriba? pues vamos para acá a ver qué trance vamos acá ya tenemos los boletitos para irnos en el ferry y toda la onda lo que no tengo son curados a mis nexobons, muchachos ¿qué se parece? ¿qué tal si de repente... ah, mira, ahí está ese güey Spencer, sí, yo es per sencillo, pillo ah, el plebio final por fin llegó ¿por qué te tardaste tanto? ah, te ves pálido ¿viste un fantasma o qué? más o menos si te encargo, ¿no? ah, de estas maneras ah, bueno un regalo de mi mamá como usted lo ordene señor Spencer a ver, me dio una una de exotrampa dorada ay, mi mamá tontamente cree que tú tienes una chance contra el nexolord esta es la mejor nexotrampa que el dinero puede comprar considerala una contribución de la familia real a tu causa al menos espero que puedas vender a Z vender vencer a Z por haberme tirado o haberme dejado abandonado en las alcantarillas vámonos Hubert ciertamente señor Spencer ¿por qué no vienes tan bien? y hacemos historia venciendo al nexolord ¡ja! no ya métanse de esa madre antes de que me me arrepienta su misión está en el desierto ¿qué pasó este? capitán vámonos vámonos ya estamos con todo muchachos ya estamos con todo estamos listos estamos preparados para afrentar lo que se venga mira nada más qué bonito ya vamos todos mira aquí está la señora curadora de nexolord por favor señor si le encargo un trabajín escúrame si por favor no lo estoy diciendo por favor si le encargo porque si venimos cansaditos acá pasó mi capa vamos bien porque está aquí si usted es el capitán hay que estar manejando ajá ah no espérate no me di un chingo de miedo no como que pensé que me iba a regresar a la ciudad no no tenemos que llegar al desierto tenemos que llegar al desierto ahí estaban todos se ha echado desmadre pensé que me había desmayado es que si está mareador el mar ya estamos tan cerca del desierto tan cerca del nexolord te rescataremos Eli tenlo por seguro si como oh demonios justamente cuando estaba haciendo mi discurso de victoria que fue ese sonido oh pero si es Mérida aquí están tenemos que llamar a los demás no se molesten ellos vendrán cuando escuchen esa roca o algo así que estás haciendo aquí que más eh se ha corrido la palabra de que ustedes están tratando de de pelear al nexolord en el desierto eh así que vamos venimos a pues a este tirar este barco que se hunda ah es porque te vencimos en el body wall verdad cállate no tiene que saber nadie eso nadie nunca pensé que tenía que usar esto en contra de un niño pero tú has probado que eres bastante problemático voy a soltar mi máximo poder y este barco no existirá jamás oh mi dios oh mi dios ahí eso fue ah bueno ya es todo todo tranquilo podemos irnos se regresó al océano sin problemas eh ah bueno creo que eso fue decepcionante y ya valió madre que tranza contigo anda anda va a venir sorfeando ese amor de su ojo sacó su verdadera forma porque son tan malvados chingados chistes que se han acabado bueno son ex dos legendarios buenos que son hijos de alguien bien que demonios es esa cosa ese güey cada vez va aprendiendo más libre de las cadenas de un zar el quinto hijo del omnicrón la renuncia yo soy arcua de los océanos ajala manténgase fuertes muchachos podemos vencerla juntos ajala pues si tendré lo suficiente yo no pegué yo no firmé para vencer monstruos de mar enfóquense todos ustedes vamos a pelear por toda la humanidad aquí la gran tontería de un zar persiste entre ustedes esta será mi gran victoria y su último respiro aquí en la tierra como chicos bueno el mar por hecho oh así de rápido así de efectivo nos vamos a poner a partir madres legendarias otra vez no me la puedo robar con un demonio me hubiera gustado demasiado vamos a empezar a la madre oigan 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 anda la osa no tengo con que atacarla bien solo tengo un eléctrico los demás hijo de tu madre pues de a poquito vamos a poquinarle muchachos oh no le vamos a bajar ni madres y ya me vi muchachos ya me vi llorando fue el primero de muchos fue el primero de muchos muchachos bájale lo que puedas ganar lo que puedas eso eso muchachos vamos a tratar esta banda envenenada vamos a dar un buen chingadazo a ver cuanto bajamos eso eso estuvo muy bien muy bien rex aguanta 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 eso eso aguántalo ahí vamos a poquinarle a poquinarle un poquito mientras no se cure esta chingadera porque si no ya nos cargó bien el payaso muchachos muy bien el payaso vamos a ver vamos a tratar de vamos a aguantar lo mas posible muchachos para eso me traje las pociones maximas para aguantar chingadas eso estuvo bueno vamos a aguantar y darle otro mas asi sabroson para ir a poquinarle ya estan amarillitos ya estan amarillitos los de fuego dudo que nos ayuden mucho eso eso mi chavo torrex mi amigo tu y yo hasta la muerte muchachos tu y yo hasta la muerte ya tenemos un rato de conocernos ya tenemos todo listo torrex tu aqui eres el mvp tu aqui eres el bueno aguanta este chingadas y te curo de nuevo no torrex regresa a mi por favor no es que es que si decide a ver Firios pues vamos a gastarnos a los de fuego para curar a los de mal porque a ver vamos a terminarle un buen chingadaso que aguante un solo golpe un solo golpe aguantalo 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 eso eso y ya curamos o revivimos en este caso a esperame quien torrex muchachos que ya saben que se vino rifando y la hizo muy bien muy bien ahora ya ya tenemos ahora vamos a aguantar a Firios que la neta no tiene nada que hacer estos weyes la neta no tienen nada que hacer aquí vamos a tratar de atraparlo o algo así viento está atrapado está atrapado tenemos el poder para curar a todo el mundo muchachos bueno no todo el mundo pero si algo no algo confetidón no tiene caso que lo revivamos muchacho aquí vamos a ponerle una porción máxima torrex chingue su madre ay que pendejo le hubiera puesto la otra de una vez pues de una vez como chingados no no pues ya es una norma vámonos vámonos aguanta muchacho aguanta eso es más dale un pinche agarrazo para que vea que trance estamos aquí chingón no hay problema tú como que le pegues un poquito no hay tos no hay tos además dale otro mi chavo dale otro caramba vas a pasar la historia como el beck se le puso al tiro arco haciendo de fuego ni modo muchacho extendemos un gran saludo de respeto por tu trabajo y regresa a la cancha vamos a mandar a Resonec ya vimos que torrex le hace daño o no vamos a mandarlo y que Resonec entre como a partir plaza así como de que paso regresamos regresamos que onda te sorprende acaso arcoa te toma por sorpresa esto hijo de tu madre me acabas de chingar aguanta aguanta mi buen amigo torrex aguántalo eso el niño el niño torrex hijo de tu madre dale otro dale otro muchacho vas a pasar a la historia otra vez por haber muerto y resucitado para destruir a arcoa claro que chingón a ver tenemos solo dos Resonec tiene que entrar a partir plaza pero el carnalito tiene muy hijo de su madre muy poca estamina muchachos muy poca ay bien aguántalo 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 no te congeles no no te congeles suéctate que estamos al tiro muchachos ay dios de mi vida dios de my life hay que tratar de bajar otro otro ataquito aguántalo 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 eso te curo muchachos te curo te curo porque te necesito vivo vivito y coleando muchachos tengo activor que por cierto no les había dicho que evolucionase carnal de volada ah no no es cierto ese güey lo recogí de la calle ahí estamos ahí estamos se está sobando la victoria no te cogele no te cogele no te cogele no te cogele eso un gustazo arcua un gustazo tomalo se acabo se acabo arcua fue bueno nunca fue estamos todos muertos chica o me hiciste la que me matara o que jajaja débiles tan débiles viste yo le gané le gané chica y ahora no es una que soy débil que asco ah bueno se van a hundir con esta pinche porque no si le ganamos legalmente chinga porque son tan groseros vertebra donde estamos ahí está el biche el ladronzuelo balín vertebra a bolsar que bueno que llegaste hubieras visto el desmadre que se provocó aquí levántate venga levántate odio hacer esto pero el exon no está aquí hijo de su pinche madre ¿dónde? ¿dónde? si se ve que le mete un chingo de miedo a nuestro amigo lo siento lo siento pero parece que arcua hundió su barco hija de tu madre pinche barquito te ha hecho mierda los amigos milagrosamente sobrevivieron el ataque de otra forma este no sería un título para todas las familias estaría muy feo todos muertos bueno ya sea donde terminó debe estar cerca ajá bueno de todas maneras llegaste al desierto ese edificio de ahí es donde tenía que llegar de hecho tu barco que bueno hay que reunir a los aliados de una vez este es un lugar peligroso y está bajo la influencia del nexolor así que váyanse tranquilos y encuentren a sus aliados antes de confrontar al nexolor ay 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 nanita ay nanita estuvo buena la pelea estuvo bueno los chingadas vamos a ver que este wey si lo podemos levantar o que trans ay 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 no 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 tu pego yo me quedo aquí un rato echándome una jeta no te preocupes como chingarme me tiene esto esta vez no lo sabemos muchachos pero al parecer ahí está nuestro destino vamos a ver que es esto el puerto de solos pues tenemos que llegar ahí muchachos pero hasta aquí llega la aventura del día de hoy en nexomon muchachos si llegaste hasta aquí considera suscribirte y dale un enorme like a este video además de checar todos los videos y series que tenemos en mi canal que ya son bastantes creo que son más de 40 muchachos los invito a que se den una vuelta verdad pues bueno nos vemos en la siguiente aventura de nexomon yo soy Chad nos vemos bye